El origen de la enseña nacional lo encontramos a finales del XVIII, cuando España era una potencia naval, y el comercio se diribe en batallas en los mares, como esta del Museo Naval. Por entonces, el blanco domina en todas las banderas, también en la de Carlos III, quien ordena buscar un nuevo modelo para distinguir a los buques españoles desde lejos. Se parecía a muchas de ellas, a la francesa, a la alemana, a la inglesa, y se confundía en la mar porque todas tenían un fondo parecido, de un fondo blanco, y en esa época de guerras era fácilmente confundible con una de ellas y se podía sucumbir al fuego amigo. El ministro de guerra presentó al rey este panel con doce modelos distintos para que eligiera el nuevo pabellón español, y el monarca se decantó por el primero, de colores vistosos, pero cambió el ancho central para dar cabida al escudo real. Así narraba el decreto de 1785 los motivos del cambio. Para evitar los inconvenientes y perjuicios que ha hecho ver la experiencia, puede ocasionar la bandera nacional de que usa mi armada naval y demás embarcaciones españolas, equivocándose a largas distancias o con vientos calmosos con las de otras naciones, he resuelto que en adelante usen mis buques de guerra de bandera dividida a lo largo en tres listas. El rey eligió personalmente la tela de este muestrario original que contenía modelos de los arsenales de Ferrol, Cádiz y Cartagena. Eligió una lana fina y se encargó su producción en concurso público a un fabricante mallorquín. Y aquí ya se están insertando las muestras de lo que realmente son las lanillas que se utilizaron como pabellón nacional. A partir de ahí, sucesivos decretos ordenaron su uso. Primero solo en buques de guerra, mercantes o de hacienda. Con Isabel II se extiende a los ejércitos y desde 1908 se generaliza para todas las instancias públicas.